Siento tranquilo, tenía deuda, ya gracias a Dios no la tengo. O sea, te pagan más que lo que te pagaban en Gómez Díaz. Sí, podríamos decir que sí. ¿Por qué se fueron de Telemicro y radicalmente no vuelven? ¿Y para qué? No, 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 porque espérate, es un negocio. Pero no le han hecho falta. ¿Tú no ves cómo te han hecho muchachos? Es un número uno. Es que hay una promesa de por medio. ¿Promesa de qué? De Gómez Díaz, tú no sabías. Cuando Fran se estaba muriendo, le pidió a Gómez Díaz que no abandonara a Daniel. Está dado la primicia. Pero es una realidad. Señoras y señores, el perseguidor. No me dio tiempo a ponerme sombrero porque atrapé a mi amigo. Que me dicen que está apropiado y que tiene un negocio y que tiene un socio. Y míralo aquí. ¡Aquí está el Chucle! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No, a mí me dijeron, él tiene una red de compraventa. Este tipo. Me dijeron, compraventa la moderna. Sí. La compraste a Ramón. Sí, estamos. Comproventa la fácil. Sí. Se la compraste a Víctor. Sí, señor. Y entonces te atrapo aquí sentado que tú no eres sucursal de la fácil. Es que tengo que chequear lo que está entrando y lo que está saliendo. Pero a mí me dijeron, ¿por qué no es que yo desconfíe del administrador? Es que tú sabes cómo está esto. Pero a mí me dijeron que tú te estabas descacarando. ¿Y qué fue? Es que tú sabes que a mí no me gusta estar diciéndole a la gente si estoy o no estoy. Es verdad. La gente como quiera se burla. Si tú estás bien se burla porque dicen, oye, ahí está haciendo lío. Ahora, si tú estás mal, ahí te están acabando. Entonces, ¿para qué lo cacareas? No cacarees lo que tú estás haciendo. Yo estoy haciendo una villa preciosísima por el lado de San Isidro. Y yo casi a nadie se lo he dicho hasta que no la termine. Hasta que no la termine. Pero gracias a Dios le estamos dando duro a eso. Porque después que yo me junte con estos muchachos, como que ha progresado la vaina. Claro. Vamos a hablar de eso ahora. No te metires para allá. Vamos a comenzar con el reperpero que regresa. Mira. Vuelve el reperpero sin ti. Mira, pero. Y sin Horacio. Y sin Chanel. Y sin Horacio y sin Chanel. Y sin Paco. Y sin Paco. No, porque no pongan nada, hombre. Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pero dime, dame el favor. Bueno, si ellos lo quieren poner, que lo pongan. Pero yo no creo que tenga la receptividad. Y que me perdonen. Que tenga la receptividad que debe de tener cuando lo teníamos nosotros. Nosotros le sabíamos la vainita. No, pero. Pacha para adelante, yo sé. Víctor Pinal es bueno. Ah, ¿por qué Víctor? ¿Cómo está ahí? Y ahora se pegó siempre. No, pero ese Víctor, señores. No, lo merecía. Lo merecía también. Se estaba de cacaranga. ¿Verdad? Y ahora yo me imagino que no le habla a nadie. Porque te compran un cito. No, Víctor no. Víctor es bien. Ah. Víctor es bien. Sí, Víctor es bueno. ¿Y tú no vas para allá también? ¿No te han jalado? Lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Ah. Igual que tú. Sí. Que tú estás bien. Estás en lo tuyo. Ya. Embromando con negocios. Raymong y Miguel. Sí. Viaje para aquí. ¿A qué rato? No, no, no. Me está yendo demasiado bien con estos muchachos. Pero yo tuve 40 años en una empresa que todo el mundo conoce. Nunca viajé. O sea, viajaba, pero era con mi cuarto. Pero con estos muchachos yo tengo un año y medio y yo he viajado a veces. ¿Qué es lo que está pasando con los medios de comunicación? A los foques se mete para Nueva York y hace 4 millones de dólares en una hora. Eso nunca lo había dicho ni Don Freddy. Increíble. Ni nunca lo había dicho nadie. Entonces a los foques, que lo que vive diciendo malas palabras. Así es la vaina. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces a los foques, yo no sé si puede echarle la vaina a tu jefe. ¿Y fue para eso? Yo lo sé. Pero se llevó todo el empleado para Nueva York. Sí, para que sepa mi hermano, le dio una lección de cómo que hay que hacer. Porque cuando los agentes de Telemicro van a los Estados Unidos, el mismo grupito, la misma gentecita. ¿No llevábamos a nadie? No, la misma gentecita de ellos, los de Tremo Extremo, las muchachonas que son las que van. Los mismos presentadores. La gente quiere ver la cara de Telemicro que éramos nosotros. Que éramos nosotros. Porque la gente no quiere entender eso. A mí todavía en la calle me dicen, mira el de Telemicro. Mira Chucky, el de la opción. Sí, pero barrieron con la muchacha de Tremo Extremo. Ajá. Casi con todas. Se la llevaron todas. Se llevaron a Ari. ¡Ah! A la muchacha. Se llevaron a Ale Macías. Se llevaron a la otra niña. A la Chichis. Se la llevaron todas. A la Barbie. Pero la vi que le pusieron un programa. O sea que no lo sacaron de ahí, pero lo pusieron en otro espacio que son ellos los protagonistas. Está bien ahí. Sí, pero ahí, ¿qué es lo que está pasando con la televisión? Bueno, lo que pasa es que los medios digitales le han dado en la mamacita. Hay que hablar claro. Inclusive la misma televisión y la radio ha tenido que depender de las redes sociales. Fíjate que todo su contenido, ¿de dónde sale? De las redes sociales. De las redes sociales. Entonces, hablando tú de Santiago Matías. Santiago Matías es un verdugo en eso que él hace. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que tiene un público dominado, que lo tiene en sus manos, que es suyo, que es de él. Que son los que viven allá afuera, pero también los que viven aquí. Pero él tiene más gente allá afuera que aquí en el país, para que tú veas como la vaina. No, y meterse en el Madison Square Garden. ¿Cuántos artistas dominicanos han ido al Madison Square Garden? No, muy difícil. Muy poco, muy poco han ido. De verdad que sí. Yo creo que Juan Luis, Oriventura, Romeo. Critican que él en realidad no llenó el Madison Square Garden. Pero bueno, ¿aquí hay quien llena el Madison Square Garden? Pero le falta gente cuando meten la pelea esa de los luchadores. Exactamente. No, y no tanto eso, es que llenar, señores, miren, ustedes no saben lo que es el Madison. No, pero eso coge demasiado dinero. El Madison coge la capital entera de aquí. Oye, Santo Domingo la coge entera el Madison Square Garden. Todas las actividades que hacen los dominicanos ya las hacen en el United Park. Exactamente. El único es Romeo que cuando va llena... Saludos para el amigo que está hablando duro. Ah, bueno, ya bajó la voz. No, no, que es así, no te metas con mi negocio, déjalo, 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 déjalo que fluya. Ah, porque ahora él quiere controlarme los clientes, no, señor. Chucky, te votaron de Telemicro. No, mentira. Me cancelaron porque votaron. No, 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 porque ya me amanezaron. Ellos dejaron de pagarme y yo dejé de ir. Y porque la gente dice, diablo, ¿por qué Feli siempre le dice que se lo lambieron? Es una burla, ¿tú te burlas de nosotros? Se lo lambieron. Eso no lo haga Feli. No, porque eso fue de tu jefe Miguel C. Ajá. Y entonces tú la cogiste para ti. Y a Arasio Smith se lo lambieron. Entonces tú ahora te burlar. Eres tan bárbaro que fue a Nueva York a burlárselo en la cara a Horacio Amparo. Que por cierto, mi hermano Horacio, abrazo. Te quiero muchísimo, yo también y tú lo sabes. Vi la entrevista que te hizo Feli y me encantó que me mencionaste con todo el respeto que siempre tú me has tenido y el que te tengo yo a ti también. Ese es mi hermano de la alma. Horacio está tirando mecla en Nueva York. Sí, hay que ayudarlo. Yo digo a Comedia que él va a ser un lío si no le dan un burramita ahí en Telemicro Internacional. Oye, habla de que está hablando de demanda. Que no inventen. No, a Comedia nadie lo demanda porque yo soy el primero que le salga de frente. Tú y yo somos los primeros que salimos de frente. Fíjate que yo no invento. Suki, ¿tú comenzaste con el Grupo Poloción? Sí, claro. ¿Tu primera vez? Con el difunto Franco. No, no, no. Yo venía de un grupo llamado Marcelino Vega de Cotuí. De Cotuí, sí. Y luego yo arranqué para acá y conocí a un muchacho que se llamaba Julio Rodríguez. Julio Rodríguez fue quien me presenta a Miguel Céspedes. Miguel Céspedes, ya tú sabes en aquel tiempo, imagínate, muchacho pobre. No, a ella sí que no le gusta que digan que le pongan. No, ahora no, porque gracias a Dios a Miguel le está yendo muy bien. Gracias al Señor. A diario le entra cuarto, como tiene que ser. Como debe ser. Entonces, ahí es que él, Miguel, me da a conocer al defunto Franzuero. Que Dios lo tenga la gloria, mi morenito hermoso. A William Grullón, el loco chocholo, el que hacía el papel de Drácula. Y una catérea más de jóvenes que pertenecían al grupo Explosión. Entre ellos estaba una de las muchachas que venía en el avión que se trayó. Que venía para acá, ¿te acuerdas? 9-11. No, no, así no era aquella. No, no, fue el 12. Me recuerdo yo que fue un 12 de... 8-09, creo que era el vuelo, 8-09. El que decía Quinito siempre. Sí, 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 el vuelo 8-09. Ahí venía esa muchacha que pertenecía al grupo. Ya se había salido de nosotros. De 7-8 que éramos nada, más nos quedamos cuatro. Miguel Céspedes, William Grullón, Franzuero y yo. Luego yo conozco o me conoce Juni Rosendo, el de los hermanos Rosendo. Que tenía otro muchacho. ¿Está aquí Juni? Está aquí, me dijeron. Saludos especiales para ti, mi hermano. Él me dice, yo necesito un compañero porque ya no va a estar conmigo el que estaba. ¿Era José Manuel? ¿Era José Manuel? ¿Así era que llamaba? Sí, yo lo que sé que era José Manuel. Sí, exactamente. Él, a quien quería, Juni a quien quería en verdad no era mí. ¿Pero a quién? Era Miguel Céspedes. Porque Miguel Céspedes siempre ha sido cómico. ¿Tú que tú te harías con Miguel mirándolo? Sí, Miguel, claro. Porque tú y yo somos dos morenitos. Es bueno que estén ligados para que el público que le gustan los anglosajones, él tiene el color y tú tienes el de los otros. Juni dijo, Concho, ¿pero tú crees que él me dé para eso? Vámonos. Cuando yo vi que ese muchacho me planteó que si yo quería estar con él, los hermanos Rosentos serán... Que eran famosos los hermanos Rosentos. ¿No te recuerdas lo que eran los muñecos de Pila? ¿Te acuerdas de eso? Miguel Pila. De los ponis. ¿Te acuerdas de los creadores? Miguel Pila tira mezclas. Tengo un mes por hacer la entrevista porque él me la pidió. Miguel, pero tú me pidiste una entrevista. Dice, no, es que soy albañil y estoy en Bávaro. Quiere que para que yo regrese. Yo no prometí. ¿Te acuerdas de los creadores de imágenes? ¿Tú llegaste a hacer show con los creadores de imágenes? Claro, quiere que una historia. Rosy Pagnelli. Rosy Pagnelli. Eso era fenomenal. Chaguito. Sí, eso era fenomenal. Y ahí es que entonces... Aridia Ventura. Aridia Ventura. Carlos de San Juan. ¿Carlos de San Juan era creador de imágenes? ¿Era travesti? Claro que sí, de los creadores de imágenes. ¿Él era pájaro? No, 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 una pregunta que te estoy haciendo. No estoy confirmando. Pero es que no hay ex. Olvídate de esa vaina, es que pájaro es pájaro. ¿Quién? ¿Carlos de San Juan? Yo no te puedo decir que él lo desea. No, porque él tiene hijos. Ahora tiene gordo. Y él tiene hijos y de todo. Aunque hay muchos pájaros que están tapados. No, están detapados. Todo lo contrario, los pájaros están detapados. Sí, porque ya se declararon. Ya ellos saben que... Salieron del colosio. Después de Ricky Martin, que Ricky Martin dijo, sí, soy pájaro. ¿Qué? Chucky, tú sabes que no ha aparecido un grupo barrial como el grupo explosión. No, han habido muchos intentos, pero no han... O sea, tener la fama y tener esa trayectoria que tenía ese grupo explosión. Antes de estar pegado, Anthony Santos tenía la frase del grupo explosión. ¡Ay, qué envidia! Sí, fue Fran Suero que la pegó cuando hacía el personaje de... ¿Qué era? ¿Con Australia? No, Australia. Era Australia la mujer. Ah, era con Australia. Que después era la sexy. Y entonces a Anthony Santos se le pegó esa frase y la llevó lejos. La llevó lejos. Fran fue bueno. Fran, para mí, uno de los comediantes más completos que ha tenido este país. Ahora la gente me pregunta, ¿cuál es mejor de Raymond Pozzi y Miguel Cepede? Los dos son dos estrellas. Son diferentes. Se supieron buscar. Son diferentes. El carisma de Raymond no lo tiene ninguno de nosotros. Exactamente. La gracia de Miguel Cepede tampoco la tenemos. Tampoco la tenemos. Entonces ellos combinaron el carisma por la gracia. Para mí el dúo cómico musical, porque también hacen música, el dúo cómico musical más completo que existe en la actualidad. Fíjate que ya estamos pasados de años. Hace muchísimos días. Y ya nosotros estamos de los 50 años para allá. ¿Ustedes? ¿Tú? Yo tengo 58 para 59. Y yo le llevo un año nada más a Miguel. ¿Tú tienes 50? Tú eres un viejo. Tú eres un pote. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, porque la gente no entiende. ¿Es verdad que Frank Suero no sabía leer? Sí, él sabía. Pero es lo que no era. No le gustaba leer. No era que no le gustaba, sino como que no lo ejercía. Porque le decía, pero ¿y pa' qué? No, él miraba los libretos y los tiraba. Ya, él no tiraba. No, porque nunca necesita un libreto. Ese tipo tú le daba una idea y él te la desarrollaba en el escenario. Y tú te quedabas y te decías, Dios mío. Y esta capacidad que tiene este muchacho. Es verdad que Frank Suero entraba a la oficina de Gomedilla y hacía lo que él le daba la gana. Un día le dijo que le diera mil pesos y Gomedilla dijo, Frank, no tengo. ¿A usted no tiene? Agarró un radio que tenía y pues lo empeñó. Sí. Y después dice Gomedilla y dije, ay, pero ustedes vieron lo que hizo Frank. Pues me llevó el radio y me lo empeñó. Pero que él le pidió mil pesos y usted no se lo dio. Pero un día pasó una rubia bonita por el frente de allá y Gomedilla me dice, y esa muchacha, digo, esa mujer de Frank Suero y dice, ay, 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 ay. No te voy a decir la frase que él dijo. No lo puedo decir en los medios de comunicación. Pero era mi subvencio. Y fue verdad. Y Frank Suero. Tenía suerte. Que en paz de cáncer. Tenía suerte. Raymond Pozo tenía una frase que decía que solamente un italiano gedioma que el carro de Frank Suero. Una vez Sheila Acevedo iba para la ruta a animarla y se cometió el error de apiarse del mini de la guagua para irse con Frank en su carro. Ay, toda la bomba se paraba Frank. Sheila, hay que echarle gasolina. Coño, me llueve, me voy a la guagua. Sheila Acevedo una vez me llama Gomedilla y me dice, mira, está Sheila ahí en el aire. Ese muchachita me engañó. Digo, ¿cómo que lo engañó? Sí. Mira lo que dice la cédula, tiene 40 años. Y yo pensaba y ella decía que tenía 23. Porque Sheila no se pone vieja. ¿A dónde? Tú la ves ahora. Y Sheila está más muchachona ahora que cuando antes, señor increíble. Ya. Ahora fue que el marido le dijo, no te quiero ver en los medios de comunicación. Usted es mía y ya. Con la entrada de René Brea a Telemicro, mucha gente volvió. Por ejemplo, volvió el Guín, que es amigo de René, volvió el Duay, que es amigo de René. A mí me dijeron que volviera, pero no lo necesito. No, es que tú, gracias a Dios, no necesitas eso. No, no se le ofrecía a Chucky Núñez para regresar. No, no, fíjate, y se lo agradezco. Se lo agradezco porque a mí me está pasando lo que debió de haberme pasado hace muchos años. Y es tener la consideración que tengo con estos que no son jefes, porque a ellos no les gusta que tú les digas jefes. Hermanos, amigos, estos jóvenes, estos muchachos, jóvenes aún. Raymond Pozzi y Miguel Cepedr. Pero Raymond lo que tiene son 67 años. ¿Quién? No, Raymond es más joven que Miguel. ¿Cómo es la verdad? Claro que sí, yo creo que a Miguel le lleva un año. Acuérdate que los pobres eran los nombres esos. Claro que sí, pero Raymond creo que es más joven que Miguel. Y yo le llevo creo que un año a Miguel. O sea que, vámonos. ¿Cuánto año tiene Miguel? Si yo le llevo un año y tengo 58, ¿cuánto tú crees que tiene él? Entonces yo soy más viejo que todos ustedes. Claro que sí. ¿Y por qué? Pero Feli, pero dime, pues tú eres el papá de todos nosotros. Cuando nosotros entramos a la tele, oye, oye, viste a este tipo. Ok, ¿por qué? Oye, está relajando. Ese señor, el hijo mío, empeñaba en la compraventa a la Mona Lisa. Ese mes persigue, estaba frente a frente a mi casa, ya en la 17. No, y que te quiero mucho. Claro. Te menciona por mí siempre. Me voy a llevar ese trípode y me dijo, llévatelo. Y me lo paga. Claro, yo le pago. Yo me llevo el micrófono y le quedé bien. Dime la verdad, él paga. Oye, yo no le pago. No me fui aquí. Este micrófono ya te pago. ¿Seguro? No me vayan a decir que con publicidad, que no me vayan con esa vaina. Chucky, ¿por qué te pusieron Raymond y me iban a trabajar? ¿Tú te vas a ver mala? Digo, y tiene un negocio con compraventa a la Mona Lisa. No, el problema no es ese, sino que cuando, es la consideración que nos tenemos. Recuerda que Miguel es más que un hermano. Raymond ni se diga, mi compadre. Y hubo un momento donde cuando me sacan de telemicro, me quedo sin trabajo. Miguel, no, no, Raymond fue quien le planteó a Miguel. Compadre, ¿qué usted cree si traemos a Chucky para acá? Chucky de nosotros. Y Miguel le dijo, yo estaba loco por decírselo a usted. Sí, porque Miguel es tímido. Sí, Chucky de nosotros. Chucky de nosotros, o sea, recibo la llamada estando yo en mi casa. Miguel, oye, está invitado para el martes para que venga a grabar. No me dijo que era trabajar, sino que yo fuera, tú sabes, a hacer Don James. A hacer Don James, sí, 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 Cocote. Cocote no es lo mismo que Cocote. Luego me dan también el papel del juez. No, era del abogado de la mujer que demandó al actor. El que hizo el papel de, ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿De los piratas, cómo se llama? ¿De qué? En la película esa que... Jack Sparrow. Exacto. Oh, el baila así. ¿De la tarde del Caribe? Exacto. Yo fui a hacer el papel del abogado. Raymond le dice a Miguel, compadre, ese es el hombre de nosotros. Y Miguel le dijo, vámonos. Veo que Miguel me dice, como a las 12 horas, Chucky, tú te atreverías a trabajar con nosotros. Le dije, Miguel, pero mi sueño fue ese, toda mi vida, volver a trabajar con ustedes. Recuerda que yo le escribí a ellos en el programa. ¿Titri Mundati? ¿Titri Mundati? Y después, yo creo que yo no le llegué a escribir en el show de Miguel y Raymond, no. A ellos yo no le llegué a escribir, pero en Titri Mundati sí, que ellos eran los primeros. Fueron los creadores de ese programa, junto con Horacio Bolivista y yo. Luego ellos se van para el 11 y nosotros nos quedamos ahí, en telemicro. Claro. Pero lo que te quiero decir con esto es que, gracias a Dios, estos muchachos, me han considerado siempre. Y ahora, el cariño, el respeto y la paz que se respira ahí, me hacía falta. Mucha falta. Es increíble, Chucky, pero lo que trabajan con Raymond y Miguel, todos son gente famosa. Porque yo entrevisté a Bolino, pero fue una vaina con un celular que yo estaba pasando por ahí. ¡Bolino! Señora, aquí está Bolino. Y hice una chelcha con él y está viral. Uno, es que tú tienes mucha suerte. La gente te sigue. Sí. Y te quiere. Por la forma que tú tienes de entrevistar. Las entrevistas que Félix hace no son como las que hacen muchísimo, que tú te aburres y lo cambies de una vez. Contigo hasta el final la gente te queda. Claro, claro. Por la forma que tú tienes. Y eso ha hecho que cada vez que tú haces una entrevista para tu gente, la gente te sigue. A veces te acaban, pero te acaban porque te quieren. O si no me acaban, entonces yo le digo que se aborren. Digo, bórrense. No, no, preocúpate. Preocúpate si no lo están haciendo. Pero para terminar esa parte ahí, de verdad que le agradezco mucho a los muchachos por haber considerado que yo estuviera con ellos. Y gracias a Dios me siento tranquilo. Tenía deuda, ya gracias a Dios no la tengo. O sea, te pagan más que lo que te pagaban... Podríamos decir que sí. O sea, Raymond y Miguel están por encima de Gomedía. O sea, pagando salario. Yo digo que más. Primero, porque... Porque ahí ya... Porque dice... Es que me rinde. Dice Puzlino que gana 70 mil pesos. Yo estoy por la zona. Lo que te puedo decir es que ese dinero rinde. Porque hay paz. Porque hay paz. Y tú estás picoteando con los muchachos. Me llevan a cada rato. Estuvimos ahí en Santiago. Estuvimos también en el Jaragua. Ah, pero yo estuve en Nueva York ahora en Lehman Center, señores, que para llenar eso. Y esos muchachos, aún teniendo el equipo de Licea y las Águilas jugando en el estadio. Y Romeo en otro lado. Esos muchachos llenaron a capacidad el Lehman Center, que es un teatro que coge más de 2.500 personas. Full hasta donde le dicen Cirilo. O sea, fíjate hasta donde el cariño es respecto de la gente hacia ellos. La gente se mantiene queriéndolo igualito. Y la gente, tú lo veías haciendo fila para tirarse fotos con esos muchachos. Y fírmame aquí. Yo dije, señores, pero es verdad. Pero esa es la paz que ellos... Lo chulo del espectáculo de esos muchachos es que desde que ellos comienzan, lo primero que ponen en manos de Dios, la actividad y el público que está ahí. Los preparan. Ese público queda así, estupefacto. Que nadie se mueve hasta el final. Porque está habiendo dos ángeles ahí en el escenario. Claro, claro. Porque eso es lo que ellos son, dos ángeles que te transmiten esa paz. ¿Y te han ofrecido para entrar en películas y eso? Creo, creo que vienen unos proyectos por ahí. Si Dios quiere, ahí... Miguel la mamá me hizo así. Tranquilo, que vienen cosas buenas. Claro. Raymond siempre me dice, compadre, usted es de nosotros ya. Olvídese que para donde vaya Raymond y Miguel tiene que estar Chucky. Yo se lo agradezco por esa consideración que me han tenido. Y aparte de eso, que no le he fallado. Porque puede ser que tú me des la oportunidad, Félix, pero si yo no te rindo, ¿qué tú haces, Chucky? Te quiero mucho, pero va, va. ¿Cuánto que tú te vas, Chucky? Hace como 20 años, cuando comenzó el título y el título de Miguel, alguien me dijo, yo lo voy a ver en la bajadita, esos se caen. Digo, siéntate bien. Se caen. Yo le dije, siéntate en un pilón, espera que bajen. Ahora es que son muchachos tan fuertes, compadre. No, no van a bajar. La combinación es demasiado... Si se dividen, van a bajar un poquito. Lo dudo. Ni así bajan. Lo dudo, lo dudo. ¿Por qué? Porque fue un juramento que se hicieron. Un juramento donde el día que se salga uno, se sale el otro. ¿Por qué se fueron de Telemicro y radicalmente no vuelven? ¿Y para qué? No, 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 porque espérate, es un negocio. Pero no le han hecho falta. ¿Tú no ves cómo que te han hecho muchachos? No, espérate, espérate. Son número uno. Gomedía le ofreció a Raymond y Miguel. Sí. Le ofreció... Que volvieran. Pero ¿cuándo que tú crees que ellos le ofreció? Ahora, recientemente. Le hizo una oferta del vehículo más caro que hay en este país. Y le hizo una oferta de dinero y le ofreció más el 70% de la facturación. Eso es para que ustedes... Porque Gomedía es un tipo romántico. Y él entiende que esos muchachos son de él. No, es que son de él. Lo que pasa es que, gracias a Dios, a los muchachos les está yendo muy bien donde están en Color Visión. Les fue bien cuando estaban en el 11 también. Luego, al pasar otra vez a Telemicro, sumamente bien. Luego se van para el 9. Y ahora es que esos muchachos también. Ahora están duros. Ahora es que están demasiado fuertes. La consideración que le tienen a esos muchachos en ese canal. ¿De qué muchachos entran? ¿Tú ves todo el mundo que hacen? ¿No, qué? Entraron los reyes, no solamente del humor. Los verdaderos reyes, porque son los que son. Fíjate que cuando tú... Bueno, ellos eran los reyes... Pero tú hablas con uno de ellos. ¿Cómo tú te sientes cuando tú hablas con uno de ellos? Porque ellos me tratan como... ¿Y tú sientes cómo esa vibra, esa paz? Sí, esa vibra, sí. Porque eso es lo que ellos transmiten. Claro. No, ellos eran los reyes cuando Don Freddy estaba vivo. Ahora son los faraones del humor. Los faraones del... Ey, pero me gusta ese nombre. Claro. ¿Cómo así hoy? Porque reyes... Sí. Rey hay mucho. En todas las acciones hay un rey. Pero hay por favor. Ahora, un faraón, un emperador, era un solo en el mundo entero. Oiga, muchachones, ¿qué ustedes creen? Cuando viene a ver, sé que lo vamos a hacer los faraones del humor. Los faraones del humor. Sí, me gustó esa idea. Se la voy a plantear a los que lo vean. Claro. Sabiendo que tienen que depositarme. ¿Ah, también? Ah, pero digo yo, qué sé yo. ¿Cómo es un amigo? Chucky, vámonos con... Pero qué cristiano es este. Vámonos. Atención, mi gente querida. Mi gente bella. Le habla Jonás Sabiñón. De aquí, desde Power 13, la más dura de New York, para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña. Persiga a el perseguidor Félix Peña con YouTube. Tú, se lo digo yo, Jonás Sabiñón, de aquí, desde Power 13, la más dura de New York. Yo, Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, de aquí, desde Power 13, la más dura de New York, le invito a que persiga a el perseguidor Félix Peña, la tata, por YouTube. Te lo digo yo, Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, de aquí, desde Power 13, la más dura de New York. Vengan a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant, un lugar distinguido con un ambiente exquisito. Nelly Latin Restaurant, situado en el 400 Main Street, Poquís. Teléfono, 845-486-5166. Nelly Latin Restaurant. Atención, mi gente querida, mi gente bella, ya llegó el frío, pero no se preocupe, porque a la panadería y repostería la amistad. También llegaron los gorros, la bufanda, los guantes, la sudadera, todo para combatir el frío. Llegó a la panadería y repostería la amistad. También llegaron los trajes típicos, los trajes típicos para el 12 de diciembre. Panadería y repostería la amistad. 1-3-6-0-L-Street, Milentown, New York. Teléfono para sus órdenes, 845-341-0325. Panadería y repostería la amistad. Estamos aquí en el Restaurante Don Julio, un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene a dónde? 2-15 Wiccan Avenue, Middletown, Don Julio Restaurante. Don Julio Restaurante. 2-15 Wiccan Avenue en Middletown, New York. 10-09-40, por si se lo vi de la dirección. La mejor comida quioya. Eso. Con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del Restaurante Don Julio. Este es el VIP del Restaurante Don Julio. Cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del Restaurante Don Julio. Ya usted sabe. ¿Ya comió, amigo? No, todavía está. ¿Está tomando su comida? Ay, ya usted sabe. Atención, por fin, todo barato y fiao en Bonas 41 Amateres. Tenemos especiales en televisores, patres, desde 99 dólares en adelante. Puebles, comedores, juegos de aposentos, de sala y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 1-34 North Street, Middletown, New York. Y en la 4-50 Main Street, Pochisi, New York. 12-601. Teléfonos 845-775-4691. Y el 845-232-5260. Bonas Furniture Amateres. La ballena de los... Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller. Este tipo de eventos, que hoy es el primero, como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público, compras y contrataciones. Por la necesidad de, primero, supervisión, fiscalización, en destinar, en todo lo que implica el sector asegurador, en todo su desarrollo. Y sobre todo, algo que se está desarrollando mucho en el país, en las diferentes instituciones, que es la supervisión basada en 10. Si te duele la cabeza, Nebel Pain. Si te duele la rodilla, Nebel Pain. Si te duele la espalda, Nebel Pain. Si te duele la cadera, Nebel Pain. Para el dolor y la inflamación, Nebel Pain es la solución. Nebel Pain, deja que te toque. Señores, lo logré. Terminé mi formación. Y gracias a Capital Semilla, que otorga el programa, obtuve los beneficios para poder montar mi cafetería, que hoy se llama The Root Cafetería. Jóvenes, no hay excusa para salir adelante, porque tenemos un presidente de lujo, que piensa en nosotros, que éramos los mal llamados niños. Y que hoy nos reinsertamos a la sociedad como jóvenes del cambio. Gracias, señor presidente. Gracias, Tony Peña. Y gracias a todos los equipos del programa 1424, por motivarnos y ayudarnos para salir adelante. Señores, esta graduación es resultado de su esfuerzo, de su trabajo. Ustedes como jóvenes vencieron la incredulidad de su entorno en muchas ocasiones. Vencieron quizá la falta de confianza en ustedes mismos, antes de someterse a este proceso de formación y de cambio en sus vidas, que le iba a representar este programa, Oportunidad 1424. Este programa fue diseñado para atender las necesidades específicas que ustedes tienen, para llevarle a todos ustedes las soluciones necesarias. Un programa que no se limitó solamente a entender que la solución estaba en la formación técnica, que había que llevarlo más allá con un abordaje integral, como decía Juan. Este es un programa que cambia vidas. De un joven que está en la calle, de un organo carenciado, muchas veces de madres, adolescentes, que no tienen oportunidad y que muchas veces es la calle que cría a estos jóvenes. Y que ningún gobierno de las ángeles dominicanas se había ocupado de ustedes. Nosotros, por esta acción preventiva, estamos trabajando para que eso nos pase y para que ustedes tengan un cambio radical en su vida. A partir de hoy, ustedes verán el mundo diferente. Serán líderes en su comunidad. Ya la gente no le va a llamar nini. Lo va a ver con respeto y van a poder ser un ente social importante en la República Dominicana. Muchas felicidades y de ahora en adelante son los jóvenes técnicos del programa Oportunidad 14-24. ¡Gracias!